¡Ya está todo listo para la jornada electoral del domingo! Dijo la presidenta de la Comisión Nacional Organizadora de Elección, Conexen, del Comité Ejecutivo Nacional Electoral, CEN, del PAN, Cecilia Romero Castillo y rechazó que existan focos rojos en el proceso electoral donde los panistas acudirán a las urnas a elegir su nuevo presidente nacional. Añadió también que esta misma noche se tendrá un resultado preliminar. Yo espero que las elecciones de este domingo 11 de noviembre sean tranquilas y prive la civilidad de los panistas, en los equipos de campaña y en los candidatos, y que todos los militantes voten en libertad, dijo Romero Castillo. En entrevista con El Sol de México, la expresidenta nacional del PAN, adelantó que la Conexen estará en sesión permanente a partir de las 9 horas e igual que las comisiones auxiliares de todos los estados para atender los reportes, y las denuncias que se registren a lo largo de la jornada electoral. ¿Qué es la Conexen? La Conexen enviará a algunos comisioneros auxiliares a los estados donde se tiene previsto alguna complicación. Cómputo final Mañana o el martes respecto a los resultados la ex diputada federal de IPAN dijo que se darán en manera preliminar el mismo a domingo, pero la intención es que sea el lunes cuando se dé el resultado oficial pero si no alcanzan a llegar los paquetes que provienen de estados lejanos, y no se cuenta con todos los cómputos, el resultado podría ser el martes. Informó que en el caso de la renovación de dirigencias estatales, indicó la también ex senadora de la república que son 11 los estados que de manera concurrente con la dirigencia nacional del PAN habrán de elegir a su jefe estatal. La Conexen ha repartido los paquetes electorales a todos los estados del país, donde fueron recibidos por los presidentes de las mesas de votación, por lo que hoy tanto los funcionarios como los representantes de los candidatos podrán instalar las mesas de votación para que los militantes del PAN puedan sufragar. Este mismo día, el domingo, en la noche se tiene programado hacer un resultado preliminar de los reportes telefónicos que nos lleguen de las mesas de votación. El computo oficial a nivel de los estados del país se hará en cuanto lleguen todos los paquetes electorales que se encuentran instalados en todos los estados del país. Finalmente, comentó que los candidatos a la dirigencia nacional del PAN cuentan con representantes en todo el país, por lo que rechazó que pudiera haber irregularidades en el proceso. ¡Gracias!